Estos son sus paleros, presidente. Los que se ponen, hay un bloque de paleros aquí. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pues sí, porque miren… No hay que caer en ninguna provocación de nada, hay que ser tolerantes, más que nada respetuosos. Ah, bien, entonces ese grupo de choque que usted tiene aquí es para atacar a los reporteros que hacen por de espalda. Bueno, pero no perdamos más tiempo, va a ser breve. Ahora sí se pasó de lanza esta reportera que llegó a la mañanera del presidente, López Obrador, reina Aider Ramírez, quiso encarar al presidente con temas que no corresponden y al final terminó enojada al grado que le gritó a todos los reporteros que estaban ahí presentes. Ahora sí, como dice el presidente, esto sí que calienta. Por su parte, el presidente López Obrador, con toda calma y paciencia, atendió a las preguntas de esta supuesta reportera. ¡Veamos! Además, ayer me enteré de que van a continuar las mañaneras y a las siete de la mañana, ¿no? O sea, que… Y la reunión de seguridad también dio a conocer que de seis a siete, o sea que ya, es una etapa nueva. Además, hace falta la renovación. Muy contentos. Y adelante. Vamos con Reina. Gracias, presidente. Reina Aider Ramírez, reportera independiente. Es una gran noticia que vayan a continuar las mañaneras, porque ya voy a tratar de ser breve ahora, porque vino Jesús a decirme que nomás haga dos preguntas, porque… para que dé oportunidad a los demás. Y a mí me aplica el reglamento a la Benito Juárez, si sabe cuál es esa, ¿no? Esa máxima de Juárez. A los amigos Gracia y a los enemigos la ley a secas. Hoy se acaba de violar el reglamento. Ayer se violó el reglamento. La semana pasada, el lunes, el martes, el miércoles se violó el reglamento. Y no pasa nada, porque yo veo a los periodistas que lo hicieron aquí. No es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de Jesús. Pero esa no era mi primera pregunta, porque quiero que… yo sé que usted quisiera que tuviéramos un diálogo circular de una hora, pero aquí Jesús ya me anda limitando. Por eso respire profundo, para que no me ponga nerviosa. El otro tema es justo esta preocupación que le expresaba de la conferencia. Como, no sé si usted sepa, pero desde mi última participación estuve un mes sin poder entrar aquí. Ya no me dejaba entrar ni al palacio, aquí Jesús, pero bueno, luego ya me volvió a dejar entrar y no me dejaba entrar a la conferencia y me dejaba en la sala de prensa por mi última participación. Lo que él me argumentó es que violé el reglamento por mucho, así me lo dijo, así me lo escribió. Y yo digo, bueno, como le acabo de decir, el reglamento se viola aquí casi todos los días y no pasa nada. Aquí usted puede ver a todos los reporteros que lo violaron ayer y la semana pasada. Aquí también hay privilegios. No me permitieron entrar, fui la única reportera que no dejaron entrar a la reunión de seguridad. Me dejaron allá afuera. Y cuando pregunté por qué, bueno, primero no dan respuesta. En segunda, me dijeron, es que fue por asistencia, los elegimos por asistencia. Y yo dije, pues qué raro, porque acabas de dejar pasar a contralínea, que solo viene cuando va a preguntar cada 15 días y casualmente, justo cada 15 días que viene, le da la palabra. Hoy no está aquí. Ayer Antier preguntó y no va a volver hasta dentro de 15 días que usted le vuelva a dar la palabra. El otro día no le tocó primera fila y le dieron, quitaron a una reportera de enfrente para darle a ella el lugar. La quitaron de aquella esquina y la pusieron a ella. Entonces, esos privilegios se dan aquí, presidente, en esta mañanera. Yo le preguntaría si yo podría entrar a una reunión de seguridad. ¿Cuándo podría ser? No, pues ya no va a haber reunión de seguridad. Ya no hay. Con los medios ya pasó. Todos los días tenemos esta reunión de seguridad. Les invitamos a eso. ¿A unos cuantos? ¿Usted no dijo que a unos cuantos? Sí, yo respeto mucho tu derecho a manifestarte. Si usted hubiera dicho la invitación, nada más van a entrar los privilegiados o unos cuantos, pues yo ni para qué madrudo. Pero usted hizo la invitación general, por eso yo llegué y fui la única que no pudo entrar. Y luego todavía el ejército que tiene ahí, o sea, me agreden y violan mis derechos humanos, aparte de los periodísticos y la libertad de expresión. Ponen una reja, como si yo fuera a pasar por encima de ellos. Hágame favor, todos están más altos que yo, todos son más fuertes que yo. Y ponen un cerco para que yo no pase, para que yo no hable con ellos. O sea, pues eso ya está como de más, yo creo. Creo que sentí lo que sintieron los manifestantes. Ayer todavía se manifestaron. Entonces, ¿usted sabe, presidente, por qué Esteban y Palacios de la Agencia Sputnik no está aquí? ¿Ya no viene a la meñanera? No. No sé. Pero, este, adelante, no, tú sigue. Uy, no sabe usted. Ah, bueno, porque también le aplicaron el reglamento, porque Jesús se lo aplica a unos cuantos, no todos, y ya la despidieron de su trabajo, porque hizo un cuestionamiento aquí que no le pareció, y la despidieron. ¿Usted sabe por qué Jaime López no ha podido entrar a la mañanera de Puebla? No tengo tampoco. Pero aquí, pues, hay libertades plenas, tan es así que tú tienes aquí todo el tiempo. Pues sí, porque yo estoy insistiendo y insistiendo. Sí, sí, sí. Y nosotros le respetamos mucho. ¿Usted sabe por qué no entran aquí los reporteros de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie? ¿Por qué no se les permite? No, se les permite a todos, vienen aquí todos. No sé si Jesús tendría alguna respuesta de esto. Yo le menciono a estas personas porque yo me han solicitado, me han preguntado a mí, oye, ¿cómo puedo entrar? Son gente que ya ha entrado. Jaime López, no sé, usted participó la última ocasión cuando yo participé y él tomó la palabra para explicarle lo que está pasando en Puebla, que ya vio cómo está Puebla, ya estaban a soltar a Mario Marín. No sé si tenga que ver con que los marinistas están en el gobierno de nuevo, ahora con Armenta, que es de Morena, y entonces ahí hay una deuda moral, presidente, con los de Puebla, como la de Sonora, con los padrecistas que están en el poder. Y entonces ya no le permiten entrar, no le contestan el teléfono, ni de Jesús, ni de Anae, que es la que quedó a cargo, lo tienen bloqueado. ¿Por qué, presidente? Eso es censura, eso no es respeto a la libertad de expresión. Porque si uno critica, cuestiona fuerte, ¿por eso nos censuran? ¿Por eso no se nos permite el acceso? No, pero yo no censuro a nadie. Pues usted. Ni a López Orega, ni a Ciro, ni a… Ah, pero ellos no vienen a la mañana. Por eso, pero todos los días se están cuestionando, lo les demola. Sí, pero ellos no son reporteros, presidente, yo estoy hablando de reporteros, de los que estamos en la calle, de los que venimos aquí. Sí, pero no tienes tú ningún problema. Hasta los moléculas los censuran, no le dijo el otro día, te teníamos en la congeladora. Pero bueno, entonces, sí, yo estos casos se los pongo para que sepa usted que sí hay censura, que sí hay bloqueo. Es más, si usted ya no me ve de aquí a que termine, es porque este muchacho me va a cepillar, porque ahorita vino y me dijo, te di, te dije que dos preguntas para que no… O sea, el lunes, el martes de la semana pasada no fue y les dijo a las reporteras, oye, nomás haces dos preguntas porque que les des espacio a todos. No, les permitió hacer tres preguntas y esas reporteras están aquí. Entonces, no es culpa de ellos, presidente, no es culpa de ellos, de los reporteros no es culpa. Es aquí de este señor que aplica el reglamento a la Benito Juárez, para mis amigos y mis privilegiados, justicia y gracia. Y para mis enemigos, mis adversarios, los reporteros que cuestionan, la ley ACK o inventada, porque cada vez me inventa un castigo diferente a mí, un bloqueo diferente. Bueno, eso nomás era para que lo supiera usted y a ver si se puede corregir, que por lo menos no humille. Esa es una cuota de humillación que tengo que pagar yo y otros reporteros. Estarles mandando mensajes, decirles, pues para que nos permitan entrar. ¿Usted me acaba de decir que ya no puedo ni entrar a la reunión de seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? ¿O por qué no? Todavía ayer usted lo mencionaba. Ahora, aquí no hay, ¿cómo dijo usted? Polarización. Y permítame, difere con usted en ese sentido, porque si la hay, la polarización, presidente del pueblo de México o de la sociedad mexicana, no empezó con usted. Tenemos muy presentes los mexicanos que en el 2006, Calderón, empezó esta polarización. Con la campaña del miedo, que usted era un peligro para México. Y de ahí se empezó a partir la sociedad, unos con usted y otros con ellos. Y hasta en Reforma, me acuerdo yo que estaban todos divididos. Algunos reporteros ya incluso están trabajando con usted. Y yo quiero decirle, presidente, que usted también se ha quejado aquí o ha exhibido aquí a las personas del otro bando, de los opositores, que ellos les llamó a usted de pensamiento fanático. Bueno, pues yo le recordaba aquí, no sé si recuerda a usted, que le dije que también del bando de usted había personas con pensamiento fanático. Y esto es parte del mismo tema de la libertad de expresión. Porque yo quiero que escuche usted algo que hicieron estas personas, así como usted exhibió aquí algunas personas. No va a poner usted el video, pero por lo menos escuchemos el audio de las personas que cuando usted dice, usted tiene maneras de comunicarse con el pueblo, lo hemos visto en seis años. Cuando usted dice, se ha dedicado a estigmatizar a los periodistas, a atacarlos casi todos los días y a confundirlo, porque usted ataca a los que están con el gobierno y que tiene usted razón. Hay columnistas que están con el gobierno, muchos con el poder económico, pero también hay columnistas que están con usted, que aplauden. Usted les llamó vasallos el otro día que le recordé, que aplauden o se silencian. Y entonces, en lo que usted dice aquí, a los periodistas que criticamos también recibimos agresiones. Y le voy a poner una que yo recibí, que incluso ya tomé yo algunas medidas de seguridad mía. Chayotera, tómame, a mí me vale gorro que me tomes. ¿Cómo se llama? Te vale gorro, Alejandro, eres una chayotera, nadie te apoya. Eres una machista, chayotera. Te fuiste con el dinero del pueblo, pensabas que no te íbamos a conocer. Te conocemos. Eres una chayotera, chayotera, chayotera. Señoras, señora. ¡Chayotera! 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 se refieren a mí, me estaban gritando a mí, yo ni cuenta me había dado que me gritaban a mí. Aquí afuera, el día que usted votó, allá afuera estaban estas personas, la mayoría de la tercera edad, que eso es muy lamentable, y me empezaron a gritar eso y a ofenderme, me tuvo que rescatar la policía porque me persiguieron casi hasta media plancha del Zócalo. También hay fanatismo y pensamiento fanático de la de usted, presidente. Y usted cuando, por eso debería de ser parejo, si les hace un llamado a los otros, a que se serenen, a que se calmen, a que lo superen, que les ponga la canción, pues a estos también, presidente, porque yo estoy en riesgo por esta razón. Ahora cualquiera me ataca en la calle. Y el otro día, en el correo, una doña venía con su bastón, yo sentía que casi me pegaba, porque lo defienden a usted, a un político, a un político. Yo entiendo, presidente, que usted tiene muchísimo carisma, que tiene muchísimo, que muchas personas lo aman y le agradecen, y es tan conocido por haber llegado aquí. Pero usted polarizó a la sociedad, la polarizó, y tenemos esto. No sé qué puede usted hacer ahora. Ah, bueno, ayer ya me dio gusto que usted ya dijo no hay polarización, porque así, al menos por decirlo, a lo mejor ya se van aplacando las cosas y no suceden estas cosas. Pero, pues, a mí, si algo me pasa, pues, yo pienso que el responsable es usted. Y la, 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 o sea, no poder andar a la calle libremente, porque cualquiera te va a aventar la bolsa de pan o te va a pegar un bastonazo. No, no, es este. Y es parte de esa polarización que usted generó aquí. Y un malentendido que hizo contra los medios, presidente, porque usted todos los días denosta y confunde. Una cosa son los medios tradicionales que siempre han estado con el poder y que van a hacer, su único dios es el dinero, como usted lo dice. Los columnistas que están con ese poder. Y otra cosa somos los reporteros de la calle, de abajo, los que andamos en la calle sin guardias, sin carros blindados, sin mecanismo. ¿No te parece que ya? Pues, no sé, ¿tiene algo que decir al respecto, presidente? Sí, pero ya, porque si no, ya vámonos a hacer nada. ¿Usted tiene algo que decir al respecto o nada, presidente? Nada, nada. ¿No? Ah, bien, entonces... Tienes todo, tú tienes toda la libertad. Bueno, por favor, yo espero que mañana pueda ingresar a la conferencia. Sí, sí, sí. Porque antes de que... Va a ingresar. Como en esto no tuvo respuesta usted, entonces le voy a hacer otra pregunta. La semana pasada... Estos son sus paleros, presidente. Los que se ponen, hay un bloque de paleros aquí. Tranquilo, tranquilo. Pues sí, porque mire... No hay que caer en ninguna provocación de nada. Ah, bueno. Hay que ser tolerantes, más que nada respetuosos. Ah, bien, entonces ese grupo de choque que usted tiene aquí es para atacar a los reporteros que hacen... Bueno, pero no perdamos más tiempo, para ser breve. La próxima pregunta es, la semana pasada los pequeños comerciantes celebraron su día. La semana pasada fue el día del pequeño comerciante. Y en una entrevista, un líder de ellos decía que por lo menos que han llegado a este año, por lo menos... Le hablo de los pequeños comerciantes, no de las grandes empresas ni de las industrias que tienen mucho dinero y que probablemente sí pueden pagar extorsión. Bueno, ya los limoneros dijeron acá en Michoacán, se volvieron a levantar, volvieron a cerrar sus comercios porque les subieron la cuota. Y estas personas, este líder decía que 500 pesos por lo menos a la semana les quitan... Le hablo de las tienditas, de los changarros, del pequeño comercio, hasta los ambulantes. O sea, todo el mundo... Este delito, presidente, ¿usted tiene estadísticas de cómo ha caminado este delito en su sexenio? ¿Por qué no lo podrían incluir en las estadísticas que sacan aquí cada 15 días de seguridad con impunidad cero? Si nos podría platicar un poquito qué se está haciendo, porque ellos hablan de que va a la alza. También hoy el Universal saca una nota también de que en Naucalpan, por ejemplo, ahí los están deteniendo. Sí, ahí aumentaron las denuncias y están deteniendo a las personas. Pero este delito no sólo es Estado de México, Michoacán, es en todo el país. Y a todos... Usted sabe, presidente, también que por levantar la voz en este país sucede lo que pasó en Tamaulipas. Ya van varios, una decena de empresarios que han sido asesinados porque levantaron la voz. Si usted tendría algo más que condolencias, algo más para decirles que se está haciendo, que se va a atacar este delito, pues en lo que a usted le queda y algo que se pueda hacer ahí, no sé, presidente. Pues vamos a que en la próxima reunión de seguridad, más que nada en el informe, se dé a conocer lo de los delitos y en particular lo de la extorsión. Sí, si pueden dar un informe ahí. Muchas gracias, presidente. Espero verlo mañana. Es algo normal. En nuestro país hay libertades. Pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema. Es justo que, como sabe, usted hace unas semanas hablaba, se lamentaba de que Notimex… Pues el fin que le dio usted a Notimex, se lamentaba de que faltó algo ahí. Creo que yo recién me entero que aún están pendientes algunas situaciones. A ver si Jesús nos puede comentar un poco, pero el trabajador siempre es el eslabón más débil de una cadena en una empresa, en un lugar. Y ahorita hay 21, no sé si usted sepa, presidente, que hay 21 corresponsales varados en algunos países fuera de aquí, pues fuera de México, desde el 2019 que fueron despedidos. Ahorita tienen ellos, están en una última, como una última instancia con un amparo. Pero desde un principio se les ha negado el finiquito, pues liquidarlos como trabajadores que fueron de Notimex y porque la Junta Federal de Conciliación Especial, la Junta Especial Federal, número 2, a cargo de Juana Contreras Morales, decidió que ellos no eran empleados de Notimex, que no había relación laboral. Obviamente ellos recién le mandaron una carta a la República donde le dan incluso la razón de que efectivamente los jueces federales están amañados con el poder o con la gente que tiene recursos y los están negando como trabajadores. Ellos tienen pruebas, me mandaron algunas. Son, por ejemplo, Andrés Beltramo, que tienen 15 años en el Vaticano. O sea, ellos cuentan con cartas de los gobiernos extranjeros donde los reconocen como trabajadores de Notimex, como trabajadores del gobierno de México. Por ejemplo, al muchacho que estaba en el Vaticano le dieron incluso la visa porque lo reconocían como trabajador de Notimex. Hay gente que tiene 8 años, el que tiene menos y el que tiene más, 35 años. Carlos Mesa, 24 años en España. A él le dieron constancia también. Julio Rice, escribe. 26 años. Cecilia González, ¿quién no conoce a Cecilia González en Argentina? Francisco Trujillo en Texas. O sea, todos, muchos de ellos son reconocidos periodistas aquí. Entonces, mi pregunta es si usted sabe por qué ellos no fueron incluidos en el contrato que hicieron para cuando desaparecieron a Notimex. Y si habría una posibilidad, entiendo que tendría que ser política, porque ya el gobierno federal a través de la Junta les dijo que no eran empleados. Entonces, no sé si hay dos trabajadores a los que les dijo que sí. De hecho, aquí le comentaron a uno, el de Rivera, que le habían dicho que no era trabajador y luego le reconocieron que sí legalmente. Y al final le dijeron, sí eres trabajador, pero él ya había muerto. Entonces, y hay otro que también le acaban de reconocer. Pero estos otros 21 que se fueron en conjunto a pelear esta causa no están todavía reconocidos. Creo que Marat, hay un funcionario que se llama Marat, él les logró una reunión para que pudieran incluirlos en el finiquito y al final no se logró. Entonces, ¿sabe usted por qué no fueron incluidos y si habría la posibilidad de que los finiquitaran, que les pagaran lo que les corresponde por ley? ¿Tú tienes? Sí. Claro que sí. La razón es porque estos juicios son previos, no están vinculados con la extinción de Notimex, como usted bien menciona aquí. Son demandas anteriores. 2019. ¿Cuándo los despidieron? De 2019, que demandaron la relación laboral, el finiquito, y llevan un procedimiento ante la Junta Federal. Y como bien usted señala, están ahorita en apelación, me parece que en amparo. Entonces, hay varios juicios. Pues, lleva muchos años Notimex y tiene muchos juicios que todavía no llegan a la última instancia y que se irán resolviendo conforme a la justicia laboral. En el caso específico de los trabajadores que estaban laborando en Notimex a la hora de extinguirse la agencia, son los que formaron parte del convenio, que en ese convenio se respetaron todos los derechos, tanto individuales como colectivos, y son los que se han venido resolviendo y pagando para todas y todos los trabajadores. Entonces, esa es la razón. Estos casos son de juicios previos que han llevado su curso legal y que ahorita están siendo impugnados por parte de ellos por no estar de acuerdo por la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Pero por qué la Junta no les reconoció su derecho laboral, su trabajo, en su momento cuando fue Juana Contreras? ¿Entiendo? Sí, la Junta Federal lo que entiendo es que determinó que no había una relación laboral entre la agencia y estos trabajadores, que no se había acreditado que había esa prestación de servicios y esa relación laboral. Eso es lo que en su momento la Junta Federal determinó, pero como cualquier ciudadano o ciudadana, pues uno puede impugnar ante el Poder Judicial para que se pueda revisar si la decisión de la Junta fue apegada a derecho o no. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Ahora hay que recordar que nosotros y el presidente presentó en 2019 una reforma precisamente porque los juicios laborales pues tardaban muchísimo en resolverse cinco, siete, diez años precisamente por todo este mecanismo de recursos. Ahora, como estos juicios son previos a la implementación de esa reforma, pues por eso hemos visto, digamos, un proceso tan lento. Pero pues habrán de resolverse próximamente y ya lo que termina el tribunal es lo que tendrá que acatar en este caso ya el instituto para devolverle a Pueblo lo robado, que sería la institución que supliría en el caso de ser condenados. ¿Entonces van a esperar que termine el amparo en el que está? Claro, se tiene que esperar, no hay otra forma porque sería un pago indebido si una autoridad liquidara, por ejemplo, de manera anticipada, porque ya hay una autoridad judicial que determinó que no había una relación laboral. Entonces, no puede un funcionario público desacatar esa resolución y pagar un finiquito, sería un pago de lo indebido. Entonces, sin lugar a dudas se tiene que esperar hasta la resolución final. Pero la misma junta reconoció que dos corresponsales, el que se murió y otra persona, si eran trabajadores y es la misma situación, todos tienen las mismas pruebas, su trabajo está en internet. Incluso en Chile, en Chile crea, Notimex crea una empresa aparte y es hora que les han notificado a la embajada y no han podido, nadie ha respondido, el gobierno de México no ha respondido, no quiere responder esa demanda y pues ahí está el corresponsal ahí varado. Entonces, como hemos visto que el Poder Judicial se amaña con el poder o con los que tienen recursos y si estos magistrados dicen, pues yo reconozco que no son empleados, o sea, yo valido la decisión de la Junta, no son trabajadores, ¿significa que estos trabajadores se van a quedar sin su indemnización? Pues no habría ahorita en este momento otra forma, porque lo que hay que acatar es la decisión del juez y en este caso del colegiado para esperar a que resuelva estos amparos. Y una vez que se determine ya la instancia definitiva, entonces sería en su caso proceder al pago si se determina que sí hubo una relación laboral. Entonces, eso es lo que habría que esperar para todos los casos, tanto para aquellos en donde la Junta definió que sí había una relación y en los que no, porque todos están hoy en amparo. Entonces, hay que esperar, yo creo que próximamente habrá de resolverse y es así que tendrá que emitirse o no el pago correspondiente. Y una salida política por justicia. Eso es injusto, obviamente, porque sí son trabajadores. Pues habría que evaluar, me parece que los casos son muy distintos, como usted bien señala, se trata de personas que estuvieron trabajando en el extranjero, entonces pues habría que en su momento valorar cada uno de estos casos. Pero la razón específica de por qué no forman parte del convenio es lo que le comentaba, porque no se trataba de trabajadores que estuviesen laborando en la agencia en el momento de su extinción, sino son trabajadores previos. Por ejemplo, en el acuerdo que hicieron, me comentan que hay trabajadores que tenían un mes y les dieron sus tres meses de ley. Y hay trabajadores, yo sé que hay varios juicios, hay un trabajador que cuando estalló la huelga se quedó con la grabadora como reportero y resulta que tiene un juicio por eso. Y ahí está corriendo el juicio. El convenio que se hizo es el convenio conforme a la Ley Feral del Trabajo. Entonces, en ese caso lo que se toma en cuenta es tres meses y 20 días por año de trabajo. Entonces, los tres meses es con independencia de la antigüedad y luego dependiendo de la antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras ya se toma en consideración para poder complementar esa liquidación. Entonces, conforme a la Ley Feral del Trabajo, así se hizo el convenio con cada uno de los trabajadores y me parece que en ningún caso ha habido problema. Gracias. Nada más, en este tema, para cerrarlo, ¿cómo fue que callaron a San Juana para que no mostrara esas pruebas que dijo que tenía para tumbar a la candidata? Eso sí, lo desconozco. Bueno, usted tampoco sabe, presidente, lo de San Juana. Le pregunto. Eh... 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 ¡Gracias!